muy buenas señoras y señores espero que estén todos bien estamos aquí que esto parece una selva ahora voy a enseñar cómo está todo vamos a dar un poquito con la desbrozadora que lleva ya un buen tiempo para ir arrancado y va la primera macho esto está todo ahora mismo por salvaje estoy dejando lo estoy dejando y lo vamos a dar un poquito la desbrozadora al borde de lo que es el que no se puede ni ni pasar con tela de brozo voy a parar un momento y vamos aquí abajo para que veáis cómo está todo esto de aquí mi hijo se va a quedar en el llano este de aquí arriba que me venía con mi hijo mayor es jorge y voy a ver si quito un poco todas las malezas estas de aquí si os fijáis cada vez hay más y esto está poco una selva estoy atando y llegan las las malezas lo vamos a dar un poco ahí y a todo esto todo esto también voy a darle y paro el vídeo y luego le vuelvo a dar cuando ya esté hecho para que veáis qué bicamera Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy a parar para que no se haga muy largo el video. Voy haciendo el corte para allá y me voy viniendo para acá. Voy a darle un poquito más y luego ya me despido. Voy a parar para que no se haga muy largo el video. Voy a parar para que no se haga muy largo el video. Voy a parar para que no se haga muy largo el video. Voy a parar para que no se haga muy largo el video. Son las 9 y 20 y en un ratino, fíjate el pasillo que se ha hecho aquí. Pero es que está todo, lo tengo muy dejado. Y está todo que se están comiendo las parras, pero que no se ven las parras. Veis cómo está todo, está todo salvaje. Voy a ver hasta donde llego. Y por si acaso, y por si acaso, y por si acaso, seguramente que haga otro video y continúe con este. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Y por si acaso, ya se ven todos los clareos. Bueno, a ver si me veo algún tutorial más y voy aprendiendo algo más porque va, no tengo ni idea. Pero esto estaba como una selva. Y todavía están tubías porque, por ejemplo, aquí hay dos. Pero como no sé si metes la derrofadora en el medio o que no hace ningún calvario, prefiero dejarlo así. De esta manera ya te puedes meter entremedia por todos lados. Hay muchas que las he dejado así. Pero la mayoría de ellas están ya todas limpitas por abajo. Estas limpitas por aquí abajo. Esto es lo que yo quería. Que se viera un poco el verdefondo. Ahora sí, me despido. Antes me despedí muy rápido. Hasta la próxima. Espero que estén todos bien.